¡SUSCRIBETE ALBERTO ALARCON! Que la verdad es que cada año lo espero con ansias Y el año pasado me arrepentí de no haber grabado mi video reacción con Katy Perry Pero este año va a estar Coldplay A mí me encanta Coldplay La verdad es que siento que no es algo que debería estar en el Super Bowl Porque son demasiado tranquilos Pero por lo que escuché van a estar rodeados de muchos otros artistas Y vamos a ver qué es lo que hacen Esta semana estaré subiendo nuevas cosas Estoy preparando algo muy importante para este canal Y para otro canal que van en conjunto Y espero que les vaya a gustar Porque de verdad es algo muy muy en grande Y creo que es lo más importante que he hecho alguna vez en YouTube Pero en este momento vamos a ver la video reacción a Coldplay No mames, me acabo de enterar de que Bruno Mars y Beyoncé Que ya estuvieron antes en el Super Bowl Van a estar junto con Coldplay en el medio tiempo Can you imagine that? Y bueno, aquí estoy yo después de bañarme Y me acabo de dar cuenta que yo jamás veo la televisión Por lo que tuve que ir por una caja digital Tener que conectarla y demás Porque nunca veo tele Así que si no hago eso No podría ver el Super Bowl Así que let's get started Wow Wow, es muy de dupe Wow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¿Por qué sería? ¡Hayas un nombre ahí! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Siento increíble Bueno Bueno Super Orgánico, pero increíble ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!